Hola chicas y chicos, mis rodonicos, bienvenidos a mi canal Ya sabéis como siempre que aquí abajitos podéis suscribiros para no perder ninguno de mis vídeos Y bueno, como ya sabéis, esta es la continuación del vídeo anterior Y lo hice de Ikea y Carrefour, que os dejaré en la cajita de descripción O por aquí arriba, ¿vale? Y ahora vamos con Primar Como no, Amanda en Primar, que raro Perdonadme que sigo mala Bueno, es que he hecho el vídeo hace un segundo, así que Tengo que seguir mala En fin, como os dije en el vídeo anterior, ya me habré mudado Pero sigo teniendo este decorado porque aún no me he mudado O sea, ahora no me he mudado, pero cuando subo el vídeo sí Un lío tremendo Entonces, ya sabéis que Primar me encanta porque es bueno, bonito y barato Muchos me diréis, no, bueno no es Ya, pero te compras cosas en H&M, en Pull&Bear Te cuestan el triple y son de la misma calidad que Primar ¿Vale? Pero que me ha pasado Entonces, prefiero gastarme en Primar que si me gasto 5 euros y se me jode No me duele Que gastarme en H&M, gastarme 15 y que se me duela mucho ¿Vale? Entonces, como siempre Vamos a empezar a enseñaros cosas Como ya sabéis, os he dicho que me mudo Así que tengo que comprarme muchas cosas para la casa Así que fui a Primar Recurrí a Primar porque en Ikea En principio a lo que iba, pero como era tan caro Pues fui a Primar ¿Vale? Y me cogí este set de testovalles ¿Vale? Son de 70 centímetros por 1,25 Las básicas que te tapan el cuerpo Y valían 12 euros ¿Vale? Aquí marca 15 Pero como estábamos Estaban las rebajas Pues valían 12 Y las de mano que venían 4 Valían 8 Me parece así Estaban súper bien No sé si seguiremos en rebajas Digo yo cuando suba el vídeo Espero subirlo este mes Acercaros porque es la leche La verdad es que sí Estaba la gente peleándose por ello Más cosas Vale Compré sabanas de estas bajeras Compré 2 de cama grande 2 de cama grande ¿Vale? Que te lo dice aquí además Te dice 1,55 por 2 metros Tofitkin ¿Vale? Y salen dos muñequitos ahí Como diciendo cama para dos Y nada De normal valen 9 euros ¿Vale? Y a mí me costaron 5 euros cada una Está súper barato 9 euros ¿Veis? Bueno no, perdona Las grandes me costaron 8 euros cada una O sea de 9 a 8 1 euro pero bueno 2 euritos que me ahorro Más cosas, más cosas Luego cogí 2 bajeras Para la cama del peque ¿Vale? No pude elegir mucho los colores Porque es lo que había Lo que quedaba Valían 5 euros De normal valen 6 euros ¿Vale? Es que lo puedo ir Y con el descuento Pues valían 5 Lo mismo De 90 por 2 metros Ven un muñequito solo Cogí una azul Porque para el peque Pega más Y tuve que coger una negra Porque no quedaban más Pero bueno La negra con otra cosa Se combina bien también Así que no pasa nada Vale Y como la cogí negra Pues vi esto de aquí Que claro Como a mi hijo No le gusta la patrulla canina Pues esto de aquí Que esto sí que no estaba No tenía descuento ¿Vale? Solo para una De 1,35 por 2 metros Pero vamos En principio es de 90 Me lo dijeron ¿Vale? Es para meter el nórdico O también sirve de sábana Y la almohada ¿Vale? De la patrulla canina Como veis Está súper bien Súper chulo Y este me valió 18 euros ¿Vale? Porque este sí que no tenía descuento Así que bueno Por un capricho Tampoco vamos a morirnos Y luego para la cama grande Cogí exactamente lo mismo Pero este sí que estaba rebajado De normal Vale 16 euros Y a mi me costó 15 ¿Vale? Vale Vale, perdonad Como digo Sábana Estas es lo mismo O sea, un nórdico Joder, lo siento Se me lea esto Que vamos Ya me he enterado Un nórdico Y dos almohaditas ¿Vale? Que sirve también Pues como sábana De momento no tenemos Un nórdico Así que pondremos Las mantas encima Y lo usaremos de sábana Y cuando la tengamos Pues mira, ya lo tenemos Como digo De normal valía 16 euros Pero a mi me costó 15 Vamos, un eurito Están rebajando las cosas Un euro Tampoco es que Pero la gente Se estaba matando Literalmente por ellas O sea Una chica me llegó A dar un empujón Para coger una de ellas La verdad Es que Una paliza Más cosas Bueno, termino con la primera Deciros que llevo a tres O sea Lo que pasa es que yo Como Tuve que reducir un poquito Porque claro Vamos a ver Iba yo Iba yo Ahora con el carro La bolsa de Ikea Y tres bolsas gigantes De Primark No podía Así que cogí una de plástico Gigante de juguetes Y lo metí todo Entre ahí Debajo del carro Y mi bolsa Estoy un poco loca Pero es que si no No tengo que bajar Y esta Que no iba tan cargada Pero claro Yo la he cargado un montón Es la última Pero que No os queda No os preocupéis Vale Me recargué Porque como ya sabéis Soy fan De toda la ropa interior De Primark Que dura una mierda Pero bueno Que me dura Un mes o dos meses O tres meses Pues mira Son meses que los tengo Por tres euros Son de algodón Así que son súper cómodas Eso hay que admitirlo Vale Me gustan mucho Son súper cómodas No me dejan marcas Ni nada Y para tenerlo puesto Por todas estas negras Ya me cogeré la próxima vez Que vaya más Porque es que estaba eso Petado O sea es que no había sitio Por ningún lado Yo iba con las bolsas Con el niño Con el carro Una locura Vale Zapatillas Bueno venga Lo iba a enseñar después Pero lo enseño ahora Le encantaron a mi hijo Vale No estas Sino unas que tienen aquí Como un No sé cómo decirlo Bueno Un cochecito Lo que sea Y tenían lucecitas Lo que pasa es que De esas no tenían Y le hacía ilusión Porque su primo tiene una Y siempre que las ve Le gusta Entonces dije Bueno Pues voy a ver A ver si hay otro tipo Y vi a este tipo de aquí Vale Que lleva luces Y cuesta 11 euros Este no tenía descuento Pero bueno Me hacía ilusión Porque le molaba mucho Cada vez que mueven los zapatos Pues ¿Veis? Dale lucecita No sé cuánto Durarán las luces Pero bueno Lo que duren Han durado Y nada Son un 25 y medio O sea Son un 25-26 ¿Vale? Porque las de Adidas Que le os enseñé En lo de regalos de reyes Son un 25 y medio Y se las estoy poniendo Le va muy bien Así que bueno No sé si Primar Primar me suele tallar Bien O un poco pequeño ¿Vale? Más o menos Entonces he cogido un 25-26 Por ejemplo Al campo Siempre me tallan de más O sea Que un 26 A lo mejor no le viene hasta Un 26 es como un 27 ¿Vale? Es que depende mucho Adidas Así que me ha tallado O sea Un 25 y medio Le viene Entonces Más o menos Me he guiado por las Adidas Pero no lo sé Bueno Pues eso Esta es la que Luego yo La mami Necesitaba zapatillas Porque las que tengo Están hechas una Me las compré en septiembre En Primar Y ya sabéis que El calazado de Primar Tampoco es que sea Una cosa tremenda Entonces Me da igual Porque a ver Las de nuevo Y ya está ¿Sabes? O sea Y me costaron 6 euros ¿Vale? Valían 13 Pero me costaron 6 Son estas zapatillas de aquí Que bueno Me vienen Muy bien No son como Deportivas Deportivas Pero me sirven Para ir al trabajo Todos los días Y no parecer tan Desarreglada ¿No? Son así como grises Son súper calentitas Eso hay que admitir Son un 42 No me las he probado La verdad Tenía que haberlo hecho Pero es que Las únicas que quedaban De esta talla Y dije Para mí No había tiempo De probar nada Porque Os digo Que estaba eso Petado ¿Vale? Y me valían 6 euros Como digo Yo es que Ver la etiquetita roja En primal Y me tiro ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Voy a terminar De enseñar las zapatillas También vi estas Que son muy parecidas A las grises Que estoy usando ¿Vale? Que es porque A mí me encantan Este tipo En invierno En verano Y en cualquier La plaza Con los casetines Vas calentitas Son así como de lona A rayitas grises Y lo que mola Es que esto Es como una cuerda ¿Vale? No sé si se aprecia Bueno Y estas estaban rebajadas De normal Cuestan 6 euros A mí me costaron 3 euros ¿Vale? Lo mismo que me costaron Las otras además No, las otras me costaron Un poquito menos Pero bueno Como digo Para diario Para poner para ir a trabajar Para machacarla Genial Luego te duelen Un par de meses Pero oye Vale, a ver Voy a ir retirando Estas cosas Porque son un poco De maquillaje Por así decirlo Entonces ya lo he enseñado Al final Voy a enseñar primero La ropa Se me ha pillado He perdido mi bufanda Que me compré en primar Que me valió 6 pavos ¿Vale? Y he visto esta braga De aquí Que es bastante calentita Y que de 6 La han rebajado A 2,50 Así que dije Bueno, pues para mí Es así blanca Lo que pasa es que Es muy guarrilla Pero bueno Es una braga Que no es como Lo otro que yo tenía Que era una bufandota No, esto es una braga Así que bueno Pues bueno No, pues nada Para que me dé calor Me vale También vi esto Esto lo vi cuando iba Para la caja O sea, estaba haciendo cola Para la caja Y estaba por ahí tirado Y dije Uy, a ver Y como voy a estrenar casa Pues oye Estas son unas zapatillas Y es una Bueno, suelen costar 4 euros Y costaban 2 euros ¿Vale? Lo que no sé yo Es lo de la talla Porque aquí pone Que es una 39,42 ¿Vale? Yo tengo un 42 Así que no sé Si me vendrá Yo creo que sí ¿Vale? Mira, vamos a comprobar Estas también son un 42 Ah, pues sí Son un 42 Por eso sí me vendrá Bueno, nada 2 euritos Súper bien Más cosas por aquí Bodys para el niño Si veis mis vídeos De primar Veréis que le cogí Exactamente Estos bodys Hace un tiempo atrás Lo que pasa es que Mi hijo con los bodys Tiene una cosa Que se le pierden Se le rompen No sé romper Pero se le pierden No sé cómo hace Que los gastas todos Y es que no estoy sin bodys El otro día Tengo que dormir sin bodys O sea ¿Y qué hago? Pues nada Otro paquetito Vienen 5 Valen 7 euros Súper bien Súper barato Aunque sean de los mismos dibujos Pero da igual Para llevar debajo A la ropa Más cosas Le cogí esto de aquí Lo que pasa es que Mi suegra lo ha quitado Que me valió 2,50 ¿Vale? De normal vale 5 Son unos calzoncillos De la talla 2-3 años Porque La talla 2-3 años Son 98 centímetros Entonces Yo siempre cojo la ropa 2-3 años Porque si no No le viene ¿Vale? Y vienen estos calzoncillos Que me parecieron muy monos Si te van a dar un descuento Que son Este de aquí Rosita En azul Así fluorescente Y en amarillo Y bueno Como llevo el pañal debajo Pues seguro que le valen Y molan mucho Luego para verano Llevar el En vez de llevar el pañal Solo Llevarlo con calzoncillitos O ya cuando Deje El Deje el pañal ¿Vale? Luego Le regalo a mi hermano Que cuando vea este vídeo Ya se lo habré dado ¿Vale? O sea Uy no Le regalo a una amiga mía Que conocéis que salva ¿Vale? Para la nena Que ya le habré dado el regalo Cuando salga el vídeo Le cogí esta chaquetita de aquí ¿Vale? No voy a decir cuánto cuesta Evidentemente Pero le cogí esta chaquetita de aquí Que es muy mona De la talla 2-3 años Y luego para conjuntárselo Le cogí Este Estos leggings de aquí ¿Vale? También talla 2-3 años Como digo No tuve tiempo de más Porque se estaba petado Me dio una cosa tremenda Más cosas Camiseta de estas típicas De 1,75€ Que le cojo siempre Esta vez lo cogí 3-4 años Porque no había de otra talla Y digo Bueno pues ya está Ya la tiene para yo que viene también Y valían 1,75€ Como siempre Bueno bonito y barato Lo digo siempre Me encanta temar Aquí tengo el ticket Luego lo pasaré si queréis Y vamos con las cositas así Tontas de maquillaje Siempre que voy Me traigo algunas toallitas Me quería traer las desodorantes Pero no había Solo había estas y las rosas Que ya las había probado Así que me cogí estas Que son las de agua micelar Cuestan 1,50€ Ya lo sabéis Tienen dos paquetitos Y pone Micelar Clean Que lleva lo del agua micelar Coño A ver Toallitas limpiadoras faciales Con agua micelar Vale Entonces dije Bueno pues venga Para mí Como no había de otras Pues dije Estas mismas Tampoco Como he visto también A tantas youtubers Que Esto le ha venido muy bien Vale Ahora os enseñaré Porque es primar Y unas cositas de líder Que me cogí Entonces Como esto le han venido también A tantas youtubers Y les gusta mucho y tal Y es bastante barato Vale 75 centimos Pues cogí un paquetito Tengo que decir Que quería coger un paquete Y no había Y me encontré Este tirado por algún lado Así que dije Para mí Vale Luego cogí estas también De famas Y famosas Las veo en muchos vídeos De youtube Que valían 1,50 Y vienen 25 esponjitas Así como de maquillaje Súper blanditas Yo las quiero para maquillaje Porque ya sabéis Que yo no me maquillo O sea No me pongo base Ni ruby cream De momento Y a ver si En un futuro Empiezo a maquillarme también Pero de momento no Entonces las quiero para los Las mascarillas De la cara y tal Porque me vienen muy bien Para retirarlas Uy Se me caen Ya no me cabe nada más Vamos a por otro lado Luego también cogí esto de aquí Que como sabéis Tengo uñas postizas Vale Entonces me vienen muy bien ya Son de estas que vienen Un cuadrado Con cuatro cosas Una para limar Una para dar brillo Y venían dos Por 1,50 Me parece Y la verdad es que En cualquier lado Te salen caras Porque yo las estuve mirando Y bastante cara Más cosas Más cosas Me faltan cosas Me falta algo Esperaos Me faltaban dos cosas Una que no os puedo enseñar Así que si la acabo de encontrar Os os pongo una foto Que son unas tijeritas De cortar las uñas Rositas Super monas Que es que Me vienen 1,50 Y como nos mudamos Y no tenemos tijeras Pues digo Bueno pues esto Pero no las encuentro Por ningún lado Así que se me tienen que haber caído Por algún lado Y lo último Estas pinzas de aquí Vale Varian también 1,50 Super barata Lo que pasa es que No es donde está el precio Aquí abajo ¿Vale? Aquí he ponido 3 euros Pero me costaron 1,50 Y bueno Son pinzas así De colorines super monas Y la cestita Vale De Primar ya está Así que os voy a enseñar En Primar Fueron 111 euros Con 75 ¿Vale? Estas cosas de aquí Y ese es el precio Para que lo veáis Y luego pasé por Lidl El otro día ¿Vale? Repuse 3 cositas Que me gustan mucho De Lidl Esta es nueva Que la voy a probar Pero las otras 2 Sí que las he probado Lo primero es este Quito esmaltes ¿Vale? Que es especial Para uñas postizas Porque no tiene Acetona Es una acetona No sé cuánto vale Pero ronda en el euro ¿Vale? No me gusta nada Porque tiene este tapón De aquí Y esto se sale todo Pero yo lo que hago Es quitarle esto Se lo quito Le quito el clic clic Y lo voy utilizando ¿Vale? Ya veréis A los 51 que me guste más Pero de momento uso este Cogí un chapu Anticaspa ¿Vale? El amarillito Que es de la marca 100 también Que vale 1 euro me parece Y me va bastante bien De momento lo mismo Ya me compraré en Mercadona Cuando vaya A diario Uno mejor Pero de momento uso ese Luego quise ver este tónico De limpieza facial Que pone que limpia Y reabiliza ¿Vale? Que como me he comprado Los discos esos En Primark Pues me vienen muy bien Porque todos estos Vienen con clic clic Estos Entonces bueno Quiero empezar a cuidarme la piel Eso digo siempre Quiero empezar a maquillarme Quiero empezar a cuidarme la piel Pero bueno Y quiero poderse empezar a utilizarlo ¿Vale? Entonces También un eurito y algo Lo de Lidl sí que no tengo el ticket Porque lo compré hace bastante tiempo Y lo tengo ahí guardado Entonces Pues no lo tengo Y nada Ya os haré un vídeo de favoritos Con cosas De vídeos que perdí Porque si hice un vídeo Por ejemplo De Deals ¿Vale? Por ejemplo eso de ahí De Family Me costó 1,50 En Deals Pero como perdí el móvil Bueno perdí Me robaron el móvil Pues Ha desaparecido Entonces bueno Pues ya os haré un vídeo de favoritos De cosas favoritas Y si sale algo que no habéis visto Pues lo veréis Y nada Que ya no me enrollo más Porque llevo ya aquí un montón Quería hacerlo rápido Para irme a desayunar Pero es que ya no me va a dar tiempo Así que nada Que si os ha gustado Por favor Darle like Porque la verdad es que me animáis muchísimo A seguir haciendo vídeos Y que lo compartáis Porque también me ayudáis un montón Y que hasta aquí el vídeo de hoy Un besito enorme ¡Mua!